Chicos y chicas, esta bandera representa la patria de los argentinos. Nosotros ya la pintamos y la construimos en nuestras cabezas, en nuestros corazones y en nuestra mirada. ¿Prometen rendirle sincero y respetuoso homenaje, quererla con amor intenso y guardarle un lugar importante en sus corazones? Para ello ya lo hemos hablado y es necesario ser sinceros, ser honestos, ser genuinos, estudiar con empeño, ser amables y cariñosos con los demás. En una palabra, prometen hacer todo lo que esté a su alcance para que la bandera argentina flamé por siempre sobre nuestra tierra, en lo más alto de nuestros mástiles, al frente de todas nuestras representaciones y para que como país nuestro amor por ella nos mueva, nos aliente y nos sostenga. Aquí está la bandera idonatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. Hoy es 20 de junio, hoy honramos a uno de nuestros próceres más importantes, como Manuel Belgrano. Hoy es el diña de nuestra insignia patria, esa insignia que representa la igualdad, la libertad, la justicia. Y acaban de dar, yo diría, uno de los primeros pasos conscientes del compromiso. Ya han tenido esa enorme alegría de haber nacido en este hermoso suelo. Y hoy por primera vez se comprometen, no solamente con su bandera, sino también con su país y su patria. Y así como lo decía el gobernador hace un ratito, nosotros estamos muy contentos por este paso porque ustedes son nuestros semilleros, son nuestras futuras generaciones. Ojalá que puedan aprender de nuestros errores y ojalá que lo que nosotros podamos hacer en este momento, más lo que ustedes puedan hacer en este futuro, puedan convertir esta Argentina en ese país grande que fue en algunas épocas. Libertad, libertad, libertad.